Hoy día es 11 de abril del año 2019 y este es el frente costero del sector de Barón en Valparaíso esa es la bodega de Simón Bolívar y ahí está el muelle Barón que no tiene operación portuaria y aquí se está construyendo una defensa una de las pocas intervenciones que se ha hecho en el borde costero desde 1906 y después la construcción del puerto que duró hasta el principio de la década del 30 de ahí prácticamente no se había hecho nada estos son terrenos ganados al mar y hoy en día se está construyendo esta defensa después de los efectos que generó aquí el temporal del 8 de agosto del año 2015 por efecto de ese temporal hubo mucho sobrepaso y hubo daño estructural y lo que se está haciendo aquí es reperfilar esta defensa costera en este sector que es bastante bajo de hecho se ve ahí arena playita pero hacia el sector de Edwards que estaría ahí la profundidad de la defensa empieza a ser mayor y hay un muro vertical ese muro vertical está completamente fallado y por lo tanto se va a remover esos elementos y ahí hay una retro trabajando que van a poner unos muros bastante grandes con bloques de hormigón nuevos y además se van a reutilizar también algunos bloques antiguos que vienen de la zona portuaria que tienen entre 30 y 40 toneladas y están siendo partidos con un material expansivo para finalmente utilizarlos como elementos aquí como el oleaje es relativamente pequeño en comparación con la zona portuaria se reutiliza esta roca pero hacia allá la profundidad es mayor y por lo tanto los pesos de los elementos son mayores por ahí 14, 15 toneladas uno de los requerimientos de la obra era no interferir con los naufragios aunque esos naufragios son relativamente recientes entiendo que si tienen más de 50 años no se pueden tocar pero este no es el caso pero de todas maneras estaba como requerimiento del proyecto y bueno y aquí es donde se supone que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo va a ser un paseo varón y bueno veremos cuál es el desenlace de este proyecto bien ello digamos o no bien ello estos muros si hay una marejada grande hoy día por eso que los pronósticos respecto a marejadas son muy importantes para esta obra pero nosotros aquí tenemos abierto este muro hoy le funciona con el rollo hasta arriba digamos si hubiera una marejada fuerte este muro hoy si no tuviera protección podría digamos montarse ahora ¿cómo sabemos nosotros cómo va a estar el plan mañana o pasado para poder planificar la obra? y es la construcción de una defensa de alrededor de 1000 metros en dos tramos que tiene un muro en L y bueno esta es la parte detrás dos del muro quizás va a llegar una explanada por ahí y bueno y se están ocupando bloques bloques como estos de allá y además bloques reutilizados de lo que antiguamente fue el elemento que hay allá detrás de lo que antiguamente fue el sitio 123 del puerto después de 1935 se removieron y se nos va a llegar a la ronaca y se nos va a ir hasta la ronaca y se nos va a ir hasta el momento que te quedan y se nos va a ir hasta la ronaca Gracias.